Y se posesionó como nuevo diputado del Departamento de Arauca, Wisman Castañeda, del Polo Democrático. Este líder político ocupa desde ahora en adelante la curul del exdiputado Ferney Tique. Ante la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Arauca, tomó posesión el nuevo diputado de Arauca, Wisman Castañeda, quien reemplaza al exdiputado Ferney Tique. Sí, efectivamente tomó posesión ya el diputado Wisman Castañeda, es la persona que nos certificó la registraduría, que seguía en la lista del Polo Democrático y por lo tanto, frente a la presentación y posterior aceptación por la plenaria de la renuncia del diputado Tique, pues lo convocamos para que tomara posesión. Él obviamente pues aceptó, se presentó y hoy ya pues ejerce como diputado del departamento. Con la posesión del nuevo diputado del departamento de Arauca, se completan nuevamente las curules de la Asamblea Departamental. La renuncia primero quedó en firme y segundo pues al generarse esa vacancia y ya con la posesión del señor Wisman Castañeda, pues ya se suple como tal, se completa la totalidad de las curules en la Asamblea Departamental y pues como lo he manifestado, creo que todo el apoyo, la bienvenida a un hombre pues que sabemos que tiene un gran compromiso social, que viene de trabajar con los sectores gremiales, productivos, los sectores comunales y pues le hemos manifestado toda la hospitalidad, sabemos que llega ya en la recta final de este periodo, pero pues la idea es que pueda representar de la mejor manera a sus comunidades. ¿Por el momento se desconoce a qué grupo de diputados se acercaría a trabajar o si se queda independiente durante estos últimos meses? Bueno, yo creo que hoy Wisman pues todo mundo le ha generado esa bienvenida y esa hospitalidad y yo creo que si bien es cierto en algunos momentos se han generado algunas divisiones que pienso que son naturales por las posturas que cada quien tenga frente a los temas de debate en la Asamblea Departamental, yo creo que hoy la tarea es estar lo más unido posible, esa es mi función como presidente, como mesa directiva, queremos pues que tal vez lo pasado, pasado y que si podemos articular de aquí en adelante la Asamblea Departamental para que al cerrar este periodo 2019 podamos decir como Asamblea pues que verdaderamente hay unos resultados que mostrar a la comunidad y que esos resultados pues empiezan por demostrar que acá somos personas adultas, que somos personas responsables y que trabajamos principalmente bajo la amistad y la cordialidad y el respeto. Desde hoy inició como nuevo diputado del Departamento de Arauca Wisman Castañeda, quien reemplaza a Fernay Tique del Partido Polo Democrático.